Gloria al Señor Jesús Cuántos se gozan en el Señor Cuántos se gozan en Cristo Jesús Quiero invitarlo mi amado hermano A que abra la palabra de fe En el libro de Isaías Isaías Capítulo número 58 Gloria a Dios Aleluya Gloria al Señor Jesús Isaías Capítulo número 58 Gloria a Dios Versículo número 1 Aleluya Dice la palabra Clama a vos en cuello No te detengas Alza tu voz Como trompeta Y anuncia A mi pueblo Su rebelión Y a la casa de Jacob Su pecado Que me buscan Cada día Y quieren saber Mis caminos Como gente Que hubiese hecho justicia Y que no hubiese dejado La ley de su Dios Me piden justos juicios Y quieren acercarse a Dios Porque dicen Ayunamos Y no hiciste caso Humillamos nuestras almas Y no te diste por entendido He aquí Que en el día de vuestro ayuno Buscáis vuestro propio gusto Y oprimís a todos Vuestros trabajadores He aquí Que para contiendas Y debates Ayunáis Y para herir Con el puño Inicuamente No ayunáis Como hoy Para que vuestra Voz Sea oída En lo alto Esta es el ayuno Que yo escogí Que de día Aflija El hombre Su alma Que incline Su cabeza Como junco Y haga cama De silicio Y de ceniza Llamaréis Esto ayuno Hoy día De agradable A Jehová No es más bien El ayuno Que yo escogí Desatar ligadura De impiedad Soltar las cargas De opresión Y dejar libres A los quebrantados Y que arropáis Todo yugo No es que partas Tu pan con el hambriento Y a los pobres Errantes Albergues en casa Que cuando veas Al desnudo Lo cubras Y no te escondas De tu hermano Entonces Nacerá tu luz Como el alba Y tu salvación Se dejará ver pronto E irá Tu justicia Delante de ti Y la gloria De Jehová Será tu retaguardia Entonces Invocarás Y te oirá Jehová Clamarás Y dirá El M aquí Si quitares De en medio De ti El yugo El dedo amenazador Y el hablar vanidad Y si dieres Tu pan al hambriento Y saciares El alma afligida En las tinieblas Nacerá tu luz Y tu oscuridad Será como el mediodía Jehová te pastoreará Siempre Y en las sequías Saciará tu alma Y dará vigor A tus huesos Y serás como un huerto De riego Como manantial De aguas Cuyas aguas Nunca faltan Y los tuyos Edificarán Las ruinas Antiguas Los cimientos De generación En generación Levantarás Y serás llamado Reparador De portillos Restaurador De calzadas Para habitar A su nombre A su nombre Dele la gloria Al Señor Jesús En esta mañana Aleluya Aleluya Mi amado hermano Quiero que se siente Por un momento Gloria a Dios Mire mi hermano Hoy El tema Del día De hoy Está dedicado Al tema Del ayuno ¿Por qué? Porque la iglesia Escúchalo bien La iglesia El pueblo De Dios Tiene Tenemos todos Que entender Que el ayuno Es una de las prácticas Más Importantes Dentro del cristiano Que nos va A llevar A un nivel Espiritual Adecuado Óptimo El ayuno Sumamente Importante En la vida De nosotros Los cristianos Yo diría Que si un cristiano Quiere tener Una vida Exitosa Como cristiano Debe de ser Un cristiano De mucho Ayuno De oración Y de palabra De Dios Son los tres Elementos Que sumados Llevan Llevan A todo cristiano A todo El que sea Lo llevan A un estado De alta Bendición Normalmente El cristiano Uno se inclinan Por una Por un lado Por un factor Otro por el otro Otro por el otro Me explico Usted encuentra Unos cristianos Que son muy duros En la palabra Muy fuertes En la palabra Saben mucha Biblia Pero poco Oran Y poco Ayunan No es bueno Encuentra usted Otros Que son de Mucha oración Poca palabra Y poco Ayuno No es bueno Encuentra otros Que son de Mucho ayuno Y poca palabra Y más bien Poca oración No es bueno Porque allí El ayuno Se convierte En aguantar Hambre Lo correcto Es Un balance Un equilibrio Ser Un cristiano De mucho Ayuno De mucha Oración Y mucha Palabra Te aseguro Te aseguro Que en todo En todo Te irá muy bien Acabamos de leer la palabra Y dice la escritura Mi amado hermano Que la práctica Del ayuno Lleva a la persona A un estado De bendición Tal que lo describe Aquí en Isaías 58 Dice la palabra La palabra del Señor En Isaías Capítulo 58 Gloria a Dios Versículo número 9 Entonces invocarás Y te oirá Jehová Clamarás Y dirá Heme aquí Si quitare de medio De ti el yugo El dedo De amenazador Y el hablar Vanidad Dice Jehová Te pastoreará Siempre Y en las sequías Saciará tu alma Y dará vigor A tus huesos Y serás como Huerto de riego Y como Manantial de aguas Cuyas aguas Nunca faltan Imagínese La bendición Tan grande Que hay Ahora bien El ayuno Si usted Va A la palabra Del Señor Usted encuentra Que muchos hombres En diferentes Circunstancias Ayunaron Y Dios Les respondió Escúchelo bien Muchos hombres En diferentes Circunstancias Ayunaron Y Dios Les respondió Y les respondió En una forma Fantásticamente Rápida Ahora Yo quiero Explicarle a usted Por qué Dios Les respondió Porque cuando Uno Decreta Un ayuno Declara Un ayuno Uno está Quebrantando Su alma Delante de Dios Esa es una De las prácticas Del ayuno Bien importantes Espiritualmente Que uno Está quebrantando Su alma Delante De Dios Y Dios No Dios No desaprovecha Mejor Dios No desaprovecha Esa oportunidad Que alguien Venga A quebrantar A afligir Su alma Delante Del Señor A humillarse Delante De Dios Eso Dios No lo Desprecia Eso Dios No lo desaprovecha Por el contrario Dios Lo toma Como algo Grande Para él Y coge La persona Y le responde En una forma Fantásticamente Rápida Para la gloria Del Señor A su nombre A su nombre Aleluya Miremos Algunos ejemplos Mi amado hermano Gloria al Señor Gloria a Dios Aleluya Gloria a Dios Miremos hermanos Algunos ejemplos En la Biblia Gloria al Señor Jesús Aleluya Hay poder En Cristo Jesús Nosotros La Biblia Está llena De ejemplos Llena de ejemplos De hombres Que ayunaron Gloria a Dios Vamos a Segundo libro De crónicas Capítulo 20 Versículo 3 Vamos a ver Algunos Segundo libro De crónicas Aleluya Aleluya Hay poder En Cristo Jesús Segundo libro De crónicas Gloria Al Señor Jesús Que lindo Es el Señor Que lindo Es el Señor Aleluya Hay poder En Cristo Jesús Segundo libro De crónicas Capítulo Número 20 Gloria A Dios Dice Dice la palabra Victoria Sobre Moab Y Amón Dice En segundo libro De crónicas Capítulo 20 Lo encontraron Digan amén Pasadas Estas cosas Versículo 1 Dice Pasadas Estas cosas Aconteció Que los hijos De Moab Y de Amón Y con ellos Otros De los Amonitas Vinieron Contra Josafat A la guerra Y acudieron Algunos Y dieron Aviso A Josafat Diciendo Contra Ti Viene Una Gran Multitud Del Otro Lado Del Mar Y De Siria Y Aquí Están En Recesón Temar Que Es En Gandhi Entonces Él Tuvo Temor Y Josafat Humilló Su Rostro Para Consultar A Jehová E Hizo Pregorar Pregorar Ayuno A todo Judá Y se Reunieron Los De Judá Para Pedir Socorro A Jehová Y también De todas Las ciudades De Judá Vinieron A pedir Ayuda A Jehová Entonces Josafat Se puso En pie En la Asamblea De Judá Y de Jerusalén En la Casa De Jehová Delante Del Atrio Nuevo Y dijo Jehová Dios De nuestros Padres No eres Tú Dios En los Cielos Y tienes Dominio Sobre Todos Los Reinos De Las Naciones No Está En tu Mano Tal Fuerza Y Poder Que No Hay Quien Te Resista Dios Nuestro No No Echaste Tú Los Moradores De Esta Tierra Delante De Tu Pueblo Israel Y La Diste A La Descendencia De Abraham Tu Amigo Para Siempre Y Ellos Han Habitado En Ella Y Te Han Edificado En Ella Santuario A Tu Nombre Diciendo Si Mal Vinieres Sobre Nosotros O Espada De Castigo Pestilencia O Hambre Nos Presentaremos Delante De Esta Casa Y Delante De Ti Porque Tu Nombre Está En Esta Casa Y A Causa De Nuestras Tribulaciones Clamaremos A Ti Y Tú Nos Oirás Y Salvarás Ahora Pues He Aquí Los Hijos De Amón Y De Moab Y Los Del Monte De Seir A Cuya Tierra No Quisiste Que Pasase Israel Cuando Venía De La Tierra De Egipto Sino Que Se Apartarse De Ellos Y No Los Destruyes De Aquí Ellos Nos Dan El Pago Viniendo Arrojándonos De La Heredad Que Tú Nos Diste En Posesión Oh Dios Nuestro No Los Juzguéis Tú Porque En Nosotros No Hay Fuerza Contra Tan Grande Multitud Que Viene Contra Nosotros No Sabemos Qué Hacer Y A Ti Volveremos Nuestros ojos Y Todo Judá Estaba En Pie Delante De Jehová Con Sus Niños Y Sus Mujeres Y Sus Niños Y Sus Hijos Y Estaba Allí Jaesel Hijo De Zacarías Hijo De Benaya Hijo De Jeiel Hijo De Matanías Levita De Los Hijo De Asab Sobre El Cuál Vino El Espíritu De Jehová En Medio De La Reunión Y Dijo O Judá Todos Vosotros Moradores De Jerusalén Y Tú Rey Josafat Jehová Os Dice Así No Temáis Ni Os Amedrantéis Delante De Esta Multitud Tan Grande Porque No Es Vuestra La Guerra Sino De Dios Mañana Descenderéis Contra Ellos He Aquí Que Ellos Subirán Por La Cuesta De Cis Y Los Hallaréis Junto Al Arroyo Antes Del Desierto De Jeruel No Habrá Para Que Pelees Vosotros En Este Caso Paraos Estad Quieto Y Ven La Salvación De Jehová Con Vosotros O Judá Y Jerusalén No Temáis Ni Desmayéis Salid Mañana Contra Ellos Porque Jehová Estará Con Vosotros Aleluya Mire Usted Como Josafat Tenía Por Esa Guerra Porque Ya Venían Multitudes Contra Ellos Pero Que Fue Lo Primero Que Hizo Josafat Entró En Ayuno Y Llamó Al Pueblo Convocó Al Pueblo A Entrar En Que En Ayuno A Su Nombre Y En Ese Ayuno Él Clamó Igual Que Su Pueblo Clamaron A Dios Oh Señor Mira La Multitud Mira Vienen Contra Nosotros Dios Mío Tú No Eres El Dueño De Todo Tú No Eres El Que Tienes El Poder Sobre Todo Y Dios Le Respondió En Medio De La Oración En Medio Del Ayuno Y La Oración Una Respuesta Poderosa Delante Del Señor Y Dios Le Respondió Y Les Entregó Los Enemigos Y Les Dijo Vayan Vayan A la Guerra No Hay Problema Parecen Estesen Quietos En El Campo De Batalla Que Yo Se Los Voy A Entregar En Sus Manos Mire Usted Mi Amado Hermano Como El Ayuno El Ayuno Representa Pelear Una Batalla Espiritual Cuando Usted Está Decreta Ayuno Y Oración Por Una Situación Usted Está Peleando Una Batalla Espiritual Es decir Usted No Está Peleando En Sus Fuerzas Josafat Había Podido Hacer Algo Distinto Josafat Había Podido Juntar A Sus Hombres Prepararlos Para La Guerra Preparar Armas Preparar Municiones Preparar Comina Preparar Alimentos Y Decir Nos Vamos Mañana A Enfrentarlos En Nuestras Fuerzas Josafat Había Podido Hacer Eso Pero Eso Lo Que Dice La Biblia Que Hizo No Él Hizo Otra Cosa Él Peleó La Buena Batalla La Guerra Pero Escúchelo Bien Usted Tiene Un Problema Con Su Esposo Usted Tiene Un Problema Con Su Esposo Usted Tiene Un Problema Interno Usted Tiene Un Problema De Miedo De Temor De Angustia Usted Tiene Un Problema De Desespero Usted Tiene Un Problema De Parte De Sus Hijos Es decir Por Cualquier Lado Ha Venido La Aflicción A Su Vida Usted Gana Algo Poniéndose A Pelear Con Su Marido Usted Gana Algo Poniéndose A Pelear Con Sus Hijos Usted Gana Algo Enfrentando En La Carne Esa Situación No Es El Peor Error Que Es Lo Que Tiene Que Hacer Decrete Un Ayuno Decrete Un Ayuno Entonces En Ese Ayuno Mi Amado Hermano Usted Va A Pelear La Buena Batalla De La Fe Usted Va A Pelear Una Batalla Pero Espiritualmente Hablando Y Todo Todas Las Grandes Victorias Vienen Es De Parte De Dios Y Todas Las Batallas Mi Amado Hermano Que Usted Quiera Librar En Esta Tierra Libras En El Espíritu Y Se Dará Cuenta Que De Lo Alto Viene La Respuesta En Una Forma Sobrenatural Para Su Vida Alaba El Señor Que Él Vive Aleluya A Su Nombre A Su Nombre Vaya Al Libro De Esther Vaya Al Libro De Esther Está Después De Nehemias Gloria Al Señor Aleluya Usted Encuentra Nehemias Y Después De Nehemias Encuentra A Esther Gloria a Dios Voy a Explicarle Algo Mardoqueo Era Muy afín A Esther Escúchelo Bien Y Esther Había Hallado Gracia Ante Los Ojos Del Rey Porque Ellos Estaban En Cautiverio Escúchelo Bien Y Allí En ese Reinado Mi Amado Hermano Había Un Hombre Perverso Ese Hombre Perverso Se Llamaba Amán Y Amán Se Dio Cuenta Que Mardoqueo No Adoraba Al Rey No Le Hacía Reverencia Al Rey Porque Mardoqueo Era Judío Y Él Tenía Su Ley Y Adoraba A Dios Y Se Arrollaba Pero Para Darle La Gloria A Dios A Jehová De Los Ejércitos Amán